Heart Candy Lomas Todos queremos vernos como Madonna, incluso si tenemos 20 años. Ella es la dueña de este club, que también forma parte de la cadena New Evolution Ventures. Las instalaciones del lugar lo revelan de inmediato. Una mujer detallista y perfeccionista es quien está detrás de todo. Heart Candy ofrece una extensa variedad de clases diseñadas en exclusiva para el club, las cuales combinan técnicas de box, yoga, pilates y artes marciales. Las de baile son las más divertidas, cualquiera de ellas te harán sudar como la diva del pop en pleno escenario.